Tania, a ver, si alguien rompe la ventana de tu casa, por ejemplo, ¿te parecería justo pagar tú la reparación? No. No, ¿verdad? Pues ¿por qué cojones debemos cumplir nosotros la penitencia que deben pagar los desgraciados que han provocado todo esto? ¿Es que somos gilipollas? No, 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 a mí no me hace gracia. Nuestra sociedad es la escalera de un edificio, con ventanas aquí y allí para que entre el sol e ilumine a todas las vecinas y vecinos. El anterior presidente de la escalera se fue dejando rotas todas las ventanas. Como el sol seguía saliendo, nunca nos preocupó. Pero un día de 2020 llegó la tormenta y nos pilló con todas esas ventanas rotas. Ahora tenemos que pagar la reparación, nosotras y nosotros, no quienes la rompieron. Quienes la rompieron, de hecho, se lavan las manos. Como si no fueran ellos los responsables de años y años de recortes y privatizaciones. Y otros, además, se les suman para aprovechar la situación y seguir defendiendo el neoliberalismo salvaje que nos ha llevado hasta aquí. Vamos a creerles, como dice Merlí. Es que somos gilipollas. No somos gilipollas, tenemos memoria. Conocemos la ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. La derecha neoliberal lleva años defendiendo las bondades de un capitalismo de amiguetes que solo te favorece si tienes dinero. Defendiendo a las empresas privadas que ahora piden a ese Estado que odian ser rescatadas. Aquellos a los que les sobra el dinero se creen que pueden tomarnos el pelo con su falso altruismo. Son los del 1%, los que nunca nos salvarán de nada. Solo se salvarán a sí mismos. Pero nosotras y nosotros creemos que solo con la solidaridad nos vamos a salvar. Somos quienes estamos reparando las ventanas y gritando desde ellas que con la sanidad pública no se juega. Que lo que mata son los recortes de los anteriores gobiernos. Y que nunca más un edificio sin proteger de la tormenta. Nunca más unos recortes en sanidad mientras la derecha ayuda a sus amigos de la privada a cambio de una puerta giratoria. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. ¿Quién no recuerda cuando éramos niños y niñas siempre preguntando el porqué de todo? Hoy no hace falta que preguntemos. Sabemos los efectos. Que las crisis las pagamos siempre quienes estamos abajo. Sabemos las causas. Que a quienes están arriba no les importamos con tal de que puedan vivir mejor a nuestra costa. Y defender sus intereses económicos. Lo único que pedimos son unos servicios públicos de calidad fuera de las garras del negocio privado. Vamos a salir de esta tormenta y vamos a hacerlo habiendo aprendido una importante lección. Tenemos que proteger lo público, lo común. Lo que nos cuida a todos y a todas. Lo que sale de nuestros impuestos para asegurar que nadie se queda atrás. Lo que no distingue ni privilegia a quienes más tienen. Porque eso y no los golpes en el pecho ni las banderas gigantes. Eso es querer a tu país.